Desde hoy el panorama empieza a cambiar para los habitantes del barrio Manuela Beltrán, luego de la gestión adelantada por el gobernador William Villamizar Laguado ante el gobierno nacional con la consecución de 340 millones de pesos que servirán para la construcción de un escenario deportivo. Son muchas las obras que se están haciendo en el departamento, pienso que están cerca de 200 obras avanzando especialmente en la región, entre cubiertas, colegios, escuelas, pavimentaciones, parques, etc. Y nosotros estamos convencidos que esta es la forma de llevar desarrollo, progreso, pero fundamentalmente es la forma de llevar paz. Según los funcionarios del departamento para la prosperidad social, la obra tendrá diversas especificaciones. Es un parque deportivo con una cancha múltiple que va a tener iluminación, parques biosaludables y que realmente beneficia a uno de los sectores más necesitados que tiene la ciudad de Cúcuta. Va a tener una inversión de 340 millones de pesos y constituye realmente un gran avance también para toda la comunidad que tanto lo necesita. Por otra parte, Gabriel Hernández, presidente del barrio Manuela Beltrán, manifestó que el gobernador William Villamizar Laguado sí cumple. El señor gobernador agradecerle y el mensaje que yo le doy a toda la comunidad es que cuando el señor gobernador se compromete, cumple. Y para nosotros hoy es un día de entera satisfacción porque el señor William Villamizar cuando promete, cumple. Y le cumplió a Manuel Beltrán y como le cumplió a muchas otras comunidades del sector. Finalmente se espera que la obra se culmine en los próximos meses para el disfrute de todos los habitantes, en especial la de los niños. Quiero agradecerle mucho al gobernador por habernos dado este proyecto de la cancha porque antes nosotros veníamos y jugábamos en una cancha que era de tierra y casi nos entraba polvito a los ojos y nos ensuciábamos mucho entonces nos regañaban. Ahora es mejor este proyecto porque podemos venir ya siempre que nuestros padres nos dejen. Gracias por ver el video.